¡Suscríbete al canal! 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 ganando con otro ataque de cazadoras, en este caso para Ayuntamiento 12, un ataque de cazadoras con esa caminata de la reina, y fijaos por favor este protip, los que os hayáis quedado hasta el final, esto es maravilloso, porque cuando tengáis que hacer una caminata de la reina, pero decís, oye, es que yo no puedo hacer un queen wall por aquí, porque hay una torre infierno multiple objetivo que me va a matar todas las sanadoras, aquí tenéis la solución, chicos, fijaos la gestión soberbia del jugador de alternate attacks, utilizando la aceleración con unos globos para acabar con el infierno, o sea, aprovechamos que nuestra reina arquera limpia las estructuras que hay justo por delante de la infierno, la reina arquera ya sabemos que no tiene rango para llegar y alcanzar ese infierno, pero con unos globitos y una aceleración no lo quitamos, permitiendo por lo tanto que nuestro queen wall prosiga sin mayor dificultad, justo con la intención que nosotros queríamos, que era precisamente acabar con ese ayuntamiento, el rey bárbaro, por lo tanto, haciendo la limpieza de la zona de la derecha, se quita la estatua del centinela, y ya tiene vía libre la reina arquera para acabar con el ayuntamiento, claro, esto para rematar la jugada con otras tropas sería muy fácil, pero es que solo valen ataques creativos, es que solo queremos ataques extraños, así que vamos ahora con esas headhunters que vendrán en breves instantes, de momento también en la zona de las 6, fijaos ese lanza llamas para acabar con el infierno múltiple objetivo, intentando quitarse el mayor daño de salpicadura posible, una vez eliminada la explosión del propio townhall, ahí tenemos, viene el testeo con una headhunters, vienen todas, se va a quitar la reina arquera, como ya no quedan más héroes con vida, pues aprovechamos para que las cazadoras, una vez que lleguen ahí, vayan descendiendo en sentido contrario de las agujas del reloj, de 9 a 6, una sanadora que se ha guardado también para el centinela, y fijaos por favor que maravilla de ataque todavía tiene la reina arquera con vida, que desde ahí alcanza, y se quita el infierno múltiple objetivo del centro, y mientras las cazadoras eliminando toda la zona de la izquierda, terminan barriendo también el agra de artillería, y prácticamente ya no quedan tropas, o sea, no queda prácticamente nada, tiene todavía las tropas del castillo del clan, tiene ese lanzallamas, que todavía no ha terminado de morir, la reina arquera del centro, termina matando todo, obviamente le mueren las headhunters, porque es que como os digo, es que no tiene sentido, es que es un ataque que está contradiciendo las normas del juego, porque las headhunters son para matar reyes, son para matar los héroes enemigos, pero aquí las están utilizando como si fueran, yo que sé, como si fueran ataque de dragones, prácticamente acabando con todas las defensas a su paso, y aún así, en esta ocasión, sí que es pleno, tres estrellazas, y ni siquiera ha necesitado utilizar los montapuercos que le habían donado en el castillo, así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, un buen like si os ha gustado, espero que os haya encantado, y nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo, con mucho más Class of Clans. ¡Gracias!